muy buenas cazaloro cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a traer un jueguecito de afil games vale que muchísimas gracias por facilitarme un código voy a traer un platino aproximadamente de 10 minutos vale no tiene mayor dificultad y con una única compra tenéis dos platinos play 4 y play 5 es cross bike así que voy a dejar por aquí cómo conseguirlos y si os gusta pues darle a la y compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayudaba muchísimo al canal así que lo dicho ahora os dejo con el guardro e e e e e e ¡Gracias! 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 ¡Gracias!